El partido de San Lorenzo Pero bueno, hemos trabajado para ver si hoy nos podemos quedar con los tres juntos ¿Cuál va a ser el planteamiento que le va a presentar hoy Parque a San Lorenzo? No, la idea nuestra nunca cambia Es tratar de jugar al suelo, de jugar al fútbol Jugar con la pelota al suelo Aprovechar los espacios que generamos nosotros mismos Y bueno, cuidar obviamente algunos valores que sabemos que andan muy bien en el rival Y bueno, tenemos que estar atentos a todo eso Bueno Roberto, la mejor de la suerte Muchísimas gracias, que tengas buenas tardes y buena transmisión Partidos que lo vive Parque Como también lo vive San Lorenzo de Guachachi Sabiendo que ayer ha ganado el puntero Unión Ustedes ahora estaban a uno, ahora están a cuatro La jugada también está a seis Y necesitan seguir sumando para estar muy cerquita Y bueno, tratar esa gran definición que ustedes piensan allá en las estancias ¿Cómo está el equipo para hoy? Buenas tardes Buenas tardes, bueno, con respecto al equipo la verdad que no podría decir al 100% porque lamentablemente fin de semana a fin de semana por cuestión de lesiones, más que todo lesiones, tenemos que ir modificando el equipo, pero bueno bien, yo confío en todos los jugadores, creo que tengo un plantel, cierto es que muchos chicos pero confío plenamente en el equipo ¿Cuál va a ser la tática para hoy para enfrentar el partido? Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe, conoce, lo mío es ir a buscar el partido desde el comienzo, presionar toda la salida y a partir de ahí generar las situaciones de gol, yo creo que con la presión es donde se fabrican los espacios buscando el error del rival y bueno, es lo que buscamos siempre. Bueno, 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 bueno должны teneruncia que Erronetaglio ¡Gracias! ¡No, bueno, bienesôniaga! ¡No, bueno! ¡No, no, bueno! Un duro señores, un duro de eso, se dejó una enorme bandera de San Lorenzo, abarca toda la carrera de Oeste. Un duro señores, un duro señores de San Lorenzo y Parque. lo presentamos Jóvenes En un dueño Coló ¡Cóllense, Hernán! ¡Sábanse! ¡Cóllense, Hernán Sandero! ¡Ey, Sábanse! ¡Ahí, Sábanse! ¡Puenas pupasas, pelotas, en una jugada, preparada! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡Y de manera que entramos al sol, para los marcadores! avanzando el solo para qué será qué parque qué parque para que nunca salen prometen siempre está la franquilla la franquilla la franquilla la salvadora uno se ha ganado el sacerdote la pelota se va al tiro de esquina que partido que prometen para ahora Esa pelota ahora viene sana, eso va Franco Santillán, ahí va fuerte abajo, peligrosamente le queda a Marcial va, el chiquitín Marcial mete el centro, aparece Facundo aquí, retente, saca, remate, rebotó. Hay una defensa en Tejada, otra vez el remate de Jalú Santillán, latentes ahora, seguimos la contra, por otro lado por ejemplo, Álvaro va para el sector izquierdo de número 11, está intentando meter el centro, la fruta rebota, rebota en la mano, sí señor rebota en la mano de un poder de San Rodríguez, se gana otro tiro libre importante, el Club Parque, a lo mismo, lo gana, lo gana. Salonesa por 1-0, va el remate de Reanes, de cabeza mete otra vez el balón, el arquero asesinar, ante la marca, ahí de Milton, Álvarez va, Alan Villarreal mete el centro, ahí despeja, ahí el número 6 de Ir Santillán. Orlando Aguirre, de pronto, sin embargo, le queda Gonzalo Allende que va a meter el arco, el disparo de Gonzalo Allende me parece que lo hubiera adelantado, asesinarlo, eh. Ahí va, Parque, va, arremata, una pelota, al dios, ahí el jugador de San Lorenzo que se va al tiro de esquina, Milton Álvarez, ahí viene Parque, con ese tiro de esquina, Gonzalo Allende, sale, el despeje de... Carrizo lanzado al ataque, toca para Marcial, y a ver, para uno de los altos, ahí está, arriba, por acá, ahí, por encima, el ciego, con el sentador derecho, y ahí, dedo, sonido de Parque, ahí está, más arriba, los clubes marcan en el centro, las piernas se salen, ahí el rebote, ahí el rebote, las piernas se salen, los clubes marcan en el carril, se va, ahí pelea, sale bien ahora, Rolando Aguirre, desde el fondo, ahí la Torre Aguirre, pero hay Inúcio frente a su un todo, ahí la muestra, ahí el oro le baja a Inúcio, Inúcio para Marcial, atento, va Marcial, Marcial, salió documento, salió cortemente, se le doy la distancia que llegaba tarde, eh. ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! ¡Penso Marcial Perlán va a 3, 2, 1, va Marcial Perlán! Pensa de David Carrillo la falta Tiempo viene Nazareno, cudo, pongo el arco Y de Arqueno, se suena, no se queda Rápidamente, pero se perca todo esto El tío Flavio Reales Que mete un pelotazo Buscando a Franco Álvarez Enganchó bien Franco Álvarez Enganchó, tiró Al despeje de Andrés Santillán Es guapo también Franco Álvarez Ante el grandote, Rolando Burri Se esforzó y se quedó con esa pelota Y ahora otra vez La pelota para Franco y sale Qué pedazo de jugador Flavio Reales Lo dejó desahidado A Marcial con el biblio de centro Va el cabezazo El arquero Cesenarro El cabezazo de Miguel Álvarez Cesenarro Corallo, Corallo Lo buscó San Lorenzo El arquero Cesenarro Salvo del empate A Parque A la izquierda va a número 7 Engancha, tira el taco No prospera el paso Sale bien Reales Va Flavio Reales Intenta la gambeta Pero sale bien cortando Otra vez Andrés Santillán A se ve el sol Levanta Víde grande Vamos a ver Atenta con Reales Me parece que no va a continuar Se le ve complicado Ahí está entonces Inglésio Flavio Reales Pero no va a dar el tiempo Para que juegue Porque el pistazo del señor El señor Héctor Adrián Carrizo Un tanto contra cero Sobre el club atlético Parque Ahora sí entonces señores En condiciones de ir presentando El segundo tiempo De San Lorenzo 1 Parque 0 Viene el centro Viene el centro ¡Va gente! 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 Ahí viene Cesenarro, metiendo la pelota frontal, sale Descabeza, Tejala, le queda ahora Minton Álvarez, va por el sector derecho, vamos a ver si mete el centro, Minton Álvarez, lindo centro, Descabeza, no sabemos, Cruz colaborando en defensa, el remate, San Lorenzo, San Lorenzo, vamos a millar, ¡Vamos, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, Adres, San Lorenzo, 95-1 de este segundo tiempo, pero la pelota, en paz, le pegó, se le fue por sobre, no me lo vieron con quien mande, a los 25 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo, eso mete el segundo, el santo de la cancha ahora, San Lorenzo, con el uno y, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que en el torneo federal Felicitaciones también señor presidente por ser ya un club miembro de la liga Bueno, agradecido, agradecido con todos realmente para nosotros es un honor poder decir que oficialmente estamos ya en la liga y creo que estamos trabajando de una forma que podemos estar a la liga que la liga nos nos exige, así que muy contento por todo lo que viene haciendo y muchas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos Gracias Ahí estaba el dirigente del Club Parque Valerio, muy conforme con esta fiesta a pesar de la derrota del Parque muy contento muy conforme con lo que se vivió hoy aquí en Cancha de Tiro Federal de Gimnasia Víctor Hugo Sí, así es, porque reconoce que como dijo, no solo fueron bueno, sí, fue un momento superior a San Lorenzo y que realmente no, no no jugar bien no significa ganar los partidos y eso me creo que lo tienen muy claro ellos porque tranquilamente lo tenía para ver empatado el partido y capaz que un poquito más el equipo de Parque pero la fortuna no estuvo de ese lado y bueno San Lorenzo llegó en el peor momento de San Lorenzo llegó el segundo gol y bueno y eso un poquito lo animó porque estaba caído físicamente ya hace un tiempo ya caído varios jugadores y bueno y eso hizo de que Parque se le viera se le viera por todos lados y bueno también las buenas intervenciones que tuvo Cesenardo y también la muy buena labor del colombiano Acevedo hoy le ponieron una tranca al equipo de Parque ¿no? porque tranquilamente se merecía el empate y bueno hoy vivió el fútbol en cancha de tiro federal y gimnasia y eso es lo hermoso ¿no? que todo todo público tanto de San Lorenzo como de Parque y otro público y que ha asistido a ver este partido se fue muy cómodo